Bienvenidos amigos una vez más a Dilexito y espero que anden muy bien y hoy tengo un invitado especial, mi amigo Lean. ¿Cómo andas Lean? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás contento de estar acá en este maravilloso estudio, prestigioso? Es increíble, no sabía que era así. ¿Y que tardaste mucho llegando acá a Palermo a Hollywood? Y yo viste que vengo de allá. Sí, sé que vivís ahí en medio de la nada. Me costó, me costó. Me costó llegar, pero soy imparable como el nenito de boca. Bueno, Lean, escuchame. Viste que yo soy un poquito envidioso. Cuando veo alguna piecita que me gusta y no la tengo, me pongo un poquito rabioso. Pero también me gusta compartir con el público que mira el canal cosas que no tengo. Y en esta ocasión hay algo que vos tenés, que es este increíble Batimóvil, que seguramente en algún momento me lo voy a comprar. Pero antes de comprármelo quiero que vos me lo vendas y quiero que lo muestres en el canal. Así que, ¿qué te parece si le hacemos la revisión acá? Dale, dale. Así que, contame primero de qué marca es y arrancamos. Arrancamos así. Bueno, dale. El Batimóvil de la última película, del Batinson, es de la marca Spin Master. Spin Master ganó la licencia de DC hace unos años. Buenísimo. Y empezó a hacer la línea, empezó con Batman y algunos superhéroes de DC. Superman, algo de eso, pero muy poquito. Pero obviamente Batman, como siempre, obviamente. Arrompe todo y Batman vende. Es el que más vende. Así que se largó de lleno con Batman. Hay Baticuevas, hay muchos Batimóviles. Hay un montón de versiones de Batimóviles. Te hago una pregunta, Lean. ¿Lo soñé? ¿O es verdad que este Batimóvil salió antes que se estreñe la película? No, no, salió antes. Porque yo lo vi, ¿no? Dando vueltas, o sea, lo mostraron. Sí, 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 un tiempito antes que salga la, que se salga... Ya cuando estaban los trailers de la película. Ya se, ya estaba en venta, ¿no? Que ya se conocía el Batimóvil, ya estaba en venta este Batimóvil. ¡Qué fe que les deían a la película! Y bueno, todo publicidad, todo publicidad, Abraham... ¿Qué opinas de la campaña publicitaria que tuvo esta película? No, no, un golazo desde todos los puntos de vista. Desde que largaron el trailer, que nos voló la peluca, todo con el Soy la Venganza. Olvídate. Hasta después de la película, que largaron la escena del Joker. Tremendo, tremendo. Pero simplemente como que... Qué loco, ¿no? Que cuando quieren que una película sea un éxito, lo es. Y cuando no quieren que lo sea, logran que así sea. O sea, se nota que hay muchos intereses dando vueltas. Por ejemplo, la película de Batman vs Superman. La película no es mala, me parece bastante buena. Pero ya de entrada, se nota que hubo una fuerte campaña. Tuvo una campaña en contra, grande. Ahí estuvo Marvel. Decidilo. El ratón. Sí, y el ratón pedele. Ratón. Ya sabemos qué ratón. Pero en esta se nota que hubo una campaña fuerte. Igual la película a mí me gustó bastante. ¿A vos te gustó? Sí, sí. Sí, sí, me gustó mucho la película. No tenía pensado comprarme muchas figuras de esta película. Y terminé comprándome un par. Sí. Y voy a seguir, seguramente. Pero este fue el primero, con este arranque. Con este arrancaste. Ahora, qué loco, ¿no? Porque no es un modelo de un Batimóvil muy llamativo. O sea, es un Batimóvil que sale de lo que veníamos viendo, ¿no? Es un... parece un auto reformado. O sea, no es algo espectacular. Es que si no te dicen que es el Batimóvil, no tiene nada de Batimóvil. No tiene un logo, no tiene balerones. Claro. Es un auto modificado con el motor afuera, nada. Ahora ve la película y lo querés. No, es hermoso. Te enamorás de este Batimóvil. Es una locura la parte del Batimóvil. Para mí, el Batimóvil es un personaje más. Sí, sí, sí. Es tremendo. Cuando calienta motores, que lo están mirando todos ahí. Impresionante. Impresionante. Parece que hablará. A mí me gustó mucho. Ahora, explícame cómo llegó a estar escondido el Batimóvil ahí sin hacer tanto quilombo, ¿no? Porque cuando aparece el Batimóvil, era un tremendo. Se escuchaba de acá a la China. Pero, ¿cómo llegó Batman a dejarlo ahí? Capaz que lo cargaron en un camión. Capaz que lo cargaron en un camión. Tiene su secreto. Claro. Que se yo. Pero, la verdad, aparece de la nada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el auto hacía tremendo quilombo, pero aparece ahí. O sea... Aparte, Batman llega en moto. Llega en moto. No, rarísimo. Pero en la emoción, cuando está en el cine, no te chupo un huevo, claro. Aparece el Batimóvil y explotó el cine. ¿Lo puedo ver un poquito? No, a mí me dijeron que soy un poco celoso con el tema. No, mandale, mandale. Bueno, listo. No, está re lindo, che. Es pesadito, ¿eh? Se nota que es de muy buena calidad, ¿eh? Lo que... Lo veo un poco simple, no tiene muchos detalles de pintura ni nada, pero está bárbaro, loco. Sí, la gracia de este, salieron tres Batimóviles de la película de Speedmaster. Dos a radiocontrol y este. La diferencia y que por qué yo elegí este que no es a radiocontrol, es porque te trae el muñeco y lo puedes poner adentro. Claro. Los otros son cerrados, no se le puede poner el muñeco. Y si bien están buenísimos, a mí no me gustaba. ¿Y qué diferencia hay entre los otros dos que son a radiocontrol? Vi uno que hace como Willy. Uno tiene la... Hace Willy, le bajan unos tipo el Match 5 de este oro y se levanta. Y el otro ahora no me acuerdo qué es lo que hace, pero no estoy seguro, no sé si no tira humo el otro. ¿Tira humo? Me parece que tira humo. Arreglaroso. Uno de los... O... Sí, creo que tira humo. Este ve que tiene la simulación como el... Sí. El nitro, digamos. Sí, sí, sí. Creo que el otro lo hace, tira humito, pero son cerrados. A ver el Batman, chiquitito, 3, 3, 4, ¿no? 3, 4, sí. Toda la línea de Speedmaster... Esa sí. Es 3, 3, 4, igual hay otra línea de Speedmaster del muñeco más grande. Ahora en foto es una cosa, pero en vivo, gente, la verdad que está muy lindo. O sea, es simplón, pero los detalles que tiene... Sí, sí. Ya hacen notar. A mí me gustó, yo la estoy coleccionando con mi nene. Sí. No, no, pero tiene... Qué sé yo, está muy bien el traje, la cabeza está bien esculpida, está bien pintado los ojos, tiene partes brillosas y otras un poco más opacas, me parece, amigo, es por la luz de la cosa. Sí, 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 tiene el batarag del pecho, que en la película se lo usa como batarag. Sí. Acá es negro y lo demás de la armadura es gris. Está bien. Está muy lindo, ¿eh? Y tiene bastantes detalles del traje. Vamos a ver un poco las articulaciones. Cabeza, hombros, brazos, codo. A ver. El codo gira. Ah, gira así también. Las manos no tienen. No, no, no. Después pierna y... Bueno, y rodilla, ¿no? Sí. Y si es una articulación más entre la pierna, fíjate acá. Este. Ah, está bien, en el muslo sería. Sí. Está bien. Bueno, o sea, tranquilamente se puede meter en el batimóvil. Escuchame, ¿y este batimóvil tiene luces y sonidos? Luces y sonidos, sí. La gracia de este es que cuando apretás el motor se prenden las luces de la tropa y las luces de la tropa. Para, 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 ¿podés volver a poner eso? No, esta es la nave de Star 3, hijo de puta. Sí, sí, tiene varios sonidos distintos. A ver, otro. Electo 1. O sea, lo podemos usar como Electo 1 también. Arturito. Arturito. Este que quería escuchar, escuchar, escuchar. Ahí va, ahí va, ahí va. Y... Este también está en la película. Sí, 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 con el ruido del motor. Y después medio aleatorio, porque las luces de estas se prenden, pero muy bien, no seco. Porque el, el, se activa cuando vos lo haces andar. No siempre. Vos me estás mintiendo. Acá. Ahí está. Tiene dos posiciones. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se prendió, ¿ves? O sea, claro, como que está andando ahí. Claro. Hace el ruido como de la persecución de la película. Claro, este es un juguete que lo usen los pibes. ¿Cómo que es un juguete? Este es un coleccionable para adultos. No me vengás con juguete. Ah, este sí. Este es un juguete. Esta línea para mí Speedmaster es un juguete. Para mí viene ocupado el lugar que en su momento tuvo los Superpowers. Me van a matar, ¿no? Los coleccionistas de Superpowers. No, 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 está bien, está bien. Podríamos decir que Speedmaster es la empresa que sucede a Kenner. Y tiene muchos, tiene muchos mecanismos lindos los juguetes de Speedmaster, que para mí era lo grosso de Kenner. Sí, sí, tranquilamente. O sea, se dedica a hacer juguetes para chicos. Para chicos. Pero cautivó a los coleccionistas adultos. O sea, esto está buenísimo. Tiene, qué bueno que está, che. La verdad que me convence. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué pasa atrás de cámara que no están apurando? Se abren. ¿Eh? Las puertas. Ah, ¿las puertas? Las puertas se abren. Bueno, ¿querés venir a conducir vos? ¿Eh? ¿Querés? ¿Dilexi pelado cregamos? Vamos a meterle a las puertas, porque acá los productores de atrás de cámara me están apurando. No, se abren las puertas. La tela al bato, ahí sí. Vamos, para acá me metí la al bato. Ahora, un ratito que haga sonido está bien, pero ya con todo. No, ahí lo podés apagar. Lo podés apagar, ¿no? Lo podés apagar, lo podés. Ahí está. Listo, no jodemos. Tiene capa de una tela. Una capita de tela. Uh, se le rompió una orejita, boludo. ¿No pasa nada? Lo metiste, ¿no? Sí, mágicamente apareció adentro. No, queda bien incluso, ¿eh? Y te digo, para sacar un par de fotos así, tipo, de esas que después se editan, también da, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, queda muy bien. El que tiene paciencia le puede sacar mucho provecho al molde del... Sí, 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 porque está muy bueno. Hay uno más grande, ¿no? Para figuras de 7 pulgadas. Hay uno más grande para las figuras de... ¿Cuántos son los...? ¿7 pulgadas, 6 pulgadas? Sí, como los Titan Heroes de Marvel. Sí, sí, sí. Salieron de esta línea. ¿Qué será una cosa así? Sí. ¿Ese también es de Speedmaster? Sí. Ese de Speedmaster no hace nada el batimóvil, pero es una bestia. Es una bestia grande. Sí, muy lindo. Y debe ser un molde más grande, nada más. Sí, no, no, es distinto porque a veces para meter la figura se le abre el techo. Ah. No se le abre las puertas. Y entonces te está mejor porque se le abren las puertas. Y este está malendo, sí, a mí me gustó más este. Sí, sí. Está bien yo de esa escala a la otra no coleccionas, así que... Claro. Y bueno, aparte estuve viendo que de esta misma línea venden ahí unos mini playset, de la baticueva. Sí, tenés un playset de la baticueva que viene con el pingüino, con Batman y con las baticomputadoras y las cosas que tiene Batman y la moto. Y la moto, ¿no? Y después tenés otro que viene Gatúbela, con la moto de Gatúbela, la moto de Batman de Civil y el Batman sin capucho. Ah, bien, bien. Con la cara de Patinson, Batman con los ojos pintadores. Y también vi este Batimóvil manchado así con barro de la Sierra de la Persección. Ese viene con Gatúbela y todo manchado de barro, sí. Y viene también con Batman, vi en las tres figuras. Y después también, como te decía hoy, está el patrullero de Ciudad Gótica. Qué lindo eso, eh. Que ese no lo vi y vi las fotos nada más. ¿Y seguirán sacando personajes? De la película no. Ya fue, ¿no? Claro, es el momento, aprovecharon el momento. Aprovecharon el momento. Pero la verdad que está genial, la gente. No, no, la verdad que la línea esta de Spin Master a mí me cautivó. Para, para, ¿tiene rueda de goma? Rueda de goma. Wow. Es pesado, más allá que tiene el mecanismo electrónico, todo. Se nota que es de un buen plástico y se nota que se la van. O sea, si se la das un pibe... Sí, sí, es para jugar. Claro. Claramente es para jugar. Se la va a bancar. No, la verdad que está muy bueno, che. Y este que lo compraste por tienda mía, ¿no? Por tienda mía, los amigos de tienda mía. Está bien. ¿Cuánto ronda uno de estos? Y ahora debe estar 15, 16, 17, look, una cosa así. Porque vi que Vulcanita lo trajo ahora. Claro, yo lo compré antes porque pensé que este no lo iban a vender acá. Me imaginé que iban a vender la Radio Control. Claro. Ahora me parece que trajeron todo. Hay varios a Radio Control de la de Speedmaster que los trajo Vulcanita acá. Claro. Y bueno, vi que oficialmente lo van a vender acá. Claro. O sea, por 16, Lucas, tenés el Batimóvil. Batman es un Batimóvil con luces, sonido. Sí. Y la verdad que tienen buenas terminaciones, los materiales están buenos. No me parece caro, la verdad. Todos los personajes de esta línea pueden entrar, si tenés otro, va. Claro. ¿Y cuánto vale ponerle un Speedmaster de un personaje? O sea, solo. Y ahora deben estar 3,500. O sea, más o menos al Batimóvil saldría 13, 13 Lucas, poné. Ponele. Está bien. Es un vehículo, sí. Viste que los vehículos generalmente. Sí, sí. Tiene buen tamaño, es funcional, digamos, está bueno. Debe medir unos 30 centímetros, bueno, tiene los detalles acá. No, la verdad que es genial, bien. La verdad que no le tenía mucha fe a esta empresa cuando apareció, porque es una empresa que, claro, cuando empezó a sacar la línea de figuras, era como que, bueno, era muy para chicos, ¿no? Claro. Pero de a poco como que se fue acomodando y fue, viste, convenciendo también a los coleccionistas. Sí, sí, apareció en el mercado y por suerte acá tuvo distribución oficial. Claro. Se consiguen en el país. No todos. La línea es grande. En Estados Unidos hay un montón de personajes acá que no se consigue. Pero a mí me cautivó desde el momento que caí. El paso es que es un tema de ver la foto y otra cosa es tenerlo en mano. En mano es otra cosa. O sea, este Batman en la foto promocional no se ve así como se ve acá en persona. Pero sí, la verdad que era una línea como que no... Hay un Batimóvil también, grande, que no tiene nada que es con nada, que es para una figura 1 en 6, puede ser. Puede ser lo vi en jugueterías y en supermercados. Un Batimóvil distinto, común. Sí, sí, puede ser ese de Spimaster también, ¿no? Sí, también. Está lindo ese. Ese lo usa para, por ejemplo, nuestro amigo de Fass. Sí, Fass ahí. Lo tiene y lo usa para sacar con las figuras de McFarlane, por ejemplo. Está bien, está bien. Está bueno ese. Como decorado queda genial. Está bien. Queda genial. Así que bueno, habría que apostar a esta línea. Yo no sé, yo creo que es China la línea. Tendrá que haber igual. Pero... No te... Por lo que escuché, creo que es China. Pero la verdad que se fue metiendo en el mercado, empezó de forma tibia y nada, cada vez fueron sacando mejores productos. Y nada, yo la verdad le tengo muchas ganas a este. Yo sé que igual vos me lo vas a regalar. Recomendable. Recomendable, tienda mía. Entrá dos pasitos o te lo traen a la puerta de tu casa. Igual a mí me cagaron en tienda mía, ¿eh? A mí me cagaron. Después se aquí la amo y me la devolvieron. Pero me cagaron. No sé si no nos cagaste vos. ¿Quién salió ganando en eso? Qué lindo que anda, loco. Mirá, mirá cómo anda. Está lindo, está lindo. Qué lindo. Súper recomendable. Qué lindo. Algo así se me va la mierda. A ver si Vulcanita quiere. Pará, pará. Vamos a hacer el ruidito otra vez. ¡Umpa! Ahí apareció Thor, Turito, la nave Star 3, Batman, todos aparecieron ahí. Qué zarpado tener esto de chico. Sí, sí, bueno, el objetivo. Escuchá. Ahí está Luke peleando con el padre a los ablazos. Suena a los ablazos. Sí, a los ablazos, boludo. Pará, a ver, una vez más y aparece Heidi. Arturito, volvió. Bueno, en realidad iba a ser el alcohol milenario. Claro, verdad. Quizás son sonidos que aparezcan en la próxima película. Porque aparece muy poco. ¿Es que 28? Ustedes no ven, pero acá atrás hay una tribuna por lo menos de 50 personas opinando. Este, este, este. Este, este el motorazo ahí. Y ahí, ahí cuando acelera, salta para arriba el camión. Espectacular. Qué buena es ser. Espectacular. Bueno, Leán, te agradezco esta participación. Si, bueno, hacelo que cierre un poco el ojete. Acá, un cambio. Ahí está. No, está buenísimo, gente. La verdad que me re gustó. Y aparte vi que, bueno, Vulcanita lo va a traer de forma oficial, así que. Por ahí si Vulcanita se quiere copar para que le haga un unboxing acá al Colorado. Sí, sí, Vulcanita, yo nunca tuve un Batimóvil. Crecí acá en un barrio humilde. Mi sueño es un Batimóvil. Hashtag un Batimóvil para que le haga. Claro, prometo no decir malas palabras en los próximos videos, así que ya sabe, Vulcanita. Bueno, gente, nada, espectacular. La verdad que lo recomiendo. Y estén atentos porque vi la propaganda, pero todavía no. Ya va a salir. Ya va a salir, calculo que va a salir. Así que estén atentos porque la verdad que vale la pena. Estamos ahí en las redes Vulcanita viendo. Al toque. Ah, yo los quiero. No me mandaron nada, pero trajeron la línea y bueno. Y sí. La verdad que... Pero no, no, no. La verdad, genial, genial, gente. Genial. O sea, es un producto bien compacto. Está bien diseñado. Tiene buen esculpido. Tiene, bueno, el extra del sonido. Viene con el Batman. O sea, genial. Creo que si tendría que elegir un producto sobre esta película me quedo con este Batimóvil. Y que viene obviamente con el Batman. Sin duda. Olvidate. Sí, sí. Muy recomendable. Bueno, gente. Hasta acá hemos llegado. Si les gustó, les mandan mensajes a Vulcanita. Les piden que me mande un Batimóvil de esto. Vamos a hacer viral. Ahí está. Hashtag un Batimóvil para el color. Ahí estamos, ahí estamos. Y sin más nada que decir, te agradezco, Lean. Y bueno, nos estamos viendo en unos días en un nuevo video. ¿Dónde, Lean? Acá en Dislexi Toys.